¡Larcaron! La cuarta carrera premio Imagination 2014. Sale a enseñar el camino por el centro de la cancha, el número 6, Potter. El pescueso de ventaja lo sigue en su búsqueda por dentro, el 4, Ugandy. A un cuerpo y cuarto por fuera viene corriendo, el 14, Nórdico Fibra. Medio cuerpo por dentro, corre el 3, Milkshake. A la cabeza ganando posiciones contra los palos, corre el 2, Guerrero de la Luz. A dos cuerpos y cuarto está ubicado el 12, Lucidor. A medio cuerpo por fuera ganando posiciones, el número 8, Long Over. A la cabeza por dentro, el Tordillo, el número 1, Red Full Moon. A un cuerpo y cuarto por fuera corre el número 13, Tupinamba. Cuando ingresan en la recta final, 500 metros finales. Por dentro gana el envío en el número 4, Ugandy. Dos cuerpos de ventaja sobre el número 3, Milkshake. Por dentro viene corriendo el 6, Potter. Por fuera corre el 14, Nórdico Fibra contra los palos. El 2, Guerrero de la Luz en los últimos 300 metros. El número 4, Ugandy. Varios cuerpos de ventaja lo sigue el número 14, Nórdico Fibra. A dos cuerpos y cuarto corre Red Full Moon junto con el Potter. Por dentro corre Guerrero de la Luz, abierto, descontando, corre el 10. Fatal, aflita en los últimos 100 metros. El 4, Ugandy. Varios cuerpos de ventaja gana la cuarta. Y cruzaron el disco. Laave guerrero de la Luz Gracias. 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 Gracias.